Buenas YouTube, soy Vertus y este va a ser un vídeo colaboración con Traxium, que lo tenemos aquí. Buenas Traxium. ¡Hola Vertus! Y nada, básicamente es la continuación del vídeo anterior que está en el canal de Traxium. Y el otro día estuvimos haciendo básicamente los tiers de las ideas del Europa Universalis. Y hoy vamos a tocar, si el otro día tocamos las administrativas, pues hoy vamos a tocar las de diplomática. Y empezando ya por las diplomáticas, pues básicamente tenemos un poco de bonuses de los diplomáticos más, más diplomatics lots, mejor relaciones, improved relations, básicamente. Más dos diplomatic reputation, un 20% menos de coste de la score de las provincias y un 10% de tecnológicos diplomática, además de una reducción en el coste de estabilidad a la hora de romper tratos diplomáticos. Como puede ser romper tregua, atacar con acceso militar, quitar royal margins, cosas de estas. Entonces, ¿cómo lo ves tú esto, Traxium? Yo, a ver, es que depende, una pregunta que te quiero hacer, el tema de las improved relations, que es un 25%, ¿esto hace que sea un 125% o que suba más rápido hasta 100 puntos? Es que suba más rápido, ¿no? Es que suba más rápido. O sea, el improved relations lo que afecta es básicamente la velocidad a la que las relaciones se mejoran, tanto las que son malas como las buenas. Es decir, la red de expansión, como más mejora de relaciones tengas, más rápido va a bajar y va a tender a cero, básicamente. Si tienes un menos cero, en vez de bajarte 3 al año, o bueno, en vez de subirte 3 al año, te va a subir 3 con 3, 3 con 6, 3 con lo que sea. Y esto va a ser mejorado. Y esto funciona con todas las mejoras diplomáticas. Yo, en general, la sensación que tengo de este grupo de ideas es que para MP no termina de valer mucho. Porque, quiero decir, lo que más interesante podría ser bajo mi punto de vista es quizá lo del coste de warscore y tampoco vas a conquistar tanto, ¿no? Sí, realmente yo estoy de acuerdo en esto. Porque normalmente en MP, para empezar, el bono final de reducción de la estabilidad y tal, en MP normalmente no se permite romper tregua. O sea, aquí, que es el máximo exponente de lo que te puedes conseguir, ya no es tan relevante. Porque los otros bonos es que de bodas a Royal Marriage y tal, no vas a hacer Royal Marriages y romperlos cada dos por tres. Es algo bastante raro. Y atacar a Sindregua ya está descartado. Atacar con Royal Marriage, pues también. Ya sea con acceso militar, pues antes lo quitas, ¿no? Entonces, el bono es como un poco, vale, está bonito, pero no es súper relevante, ¿no? Igual lo de los diplomáticos, si eres el emperador o tienes colonias o algo así. Y esto quizá puede estar bien para mejores relaciones o hacer más espionaje y tal. Pero claro, si quieres hacer espionaje, pues ya te vas a coger las de espionaje, en el que también te dan cosas del estilo. Quizá para expandirte muchísimo puede estar bien, por el tema de mejorar relaciones y el de 20% de warscore cost. Esto está medio decente. Pero claro, gastar un... No, incluso con jugadores. Pero es que igualmente es eso, o sea, gastar un grupo de ideas entero para coger un 20% de provincias más, algo del estilo. Un poco... Muy cogido en pinzas. Antes preferiría cualquier otra idea que te haga ganar la guerra, seguro. Sí, yo no las veo muy prioritarias en casi ningún caso. Es algo que imagino seas el emperador. O quizá algún país colonial que tuviera muchísimas colonias. Porque antes podían estar bien porque a nivel de policía y tal, pues había alguna policía que estaba decente. Esto ya lo veremos en el vídeo de las policías. Pero es que ahora ni eso. Entonces, yo ya no la veo. La única razón, así, medio troll que veo, es la diplomacia de reputation para conseguir apoyar el heredero de Polonia y conseguir puntos por ahí. Pero es que también es algo tan puntual y que quizá ni consigues que eso. Nada, nada. Está claro. Está claro. Yo las vería incluso tierde. O sea... Tierde, desde luego. Yo las pondría en tierde. Sí, 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 totalmente. Voy a poner ahí ya. Tenemos aquí lo que es el tier este que estáis viendo ahora mismo. Y básicamente, pues, eso. Cómo vas a colocar los tiers en cada... Las ideas en cada uno de los tiers. De hecho, otra vez. Sí, voy a stream. Ah, vale. Sí, para ver cómo lo tienes puesto. Pero bueno, más o menos lo estaremos poniendo similar. Sí. Pues nada, se van al tierde junto a las humanistas ideas basurilla para partidas multijugadoras. Vale, ahí te veo. Yo lo portaré lo que sea. Perfecto. Ah, no, pusiste las económicas al final en tier S. En tier S. De momento lo has puesto en tier A. Sí, quizás sí que irían en tier S. Aunque a veces son... A veces no tienes por qué. Sí, sí, tier S. Estoy de acuerdo. Tienes razón. Bueno, yo que sé. Vamos con espionaje, ¿no? Que quizás es la vertiente más útil de las ideas diplomáticas, pero para partidas multijugador. Que nos dan un 50% de construcción de la red de espionaje y menos coste de consejeros. El coste de consejeros a mí me parece brutal siempre. Y la red de espionaje, si me lo puedes explicar un poco, porque no sé muy bien a qué hace referencia. La red de espionaje es la velocidad a la que haces red de espionaje. Vale. En Europa, un momento para ver que estoy construyendo red de espionaje con Castilla, a Granada. Y eso, pues, tiene una velocidad que viene modificada por distintas cosas. Nadie es la distancia. Y es nuestro rival, pues tenemos bonuses, tal y cual. Si tenemos corrupción, cosas de estas. Entonces, en el tema del espionaje, esto nos daría un más 50% a esta velocidad de aquí. Y en vez de 1,47%, pues sería, yo que sé, de la base que tenga, pues, si la base es 1,50%, pues sería, pues, 0,75% más de crecimiento mensual. Sí, si es 1, sería 1,5%, pues lo veo bastante bien, entonces. O sea, lo veo útil, vamos. Sí. Sí, porque el problema principal del espionaje es que a partir de 25, a partir de 20 de red de espionaje te pueden descubrir y entonces se te va como el traste la red de espionaje. Básicamente, esto lo que hace es que, pues, lo consigas con menos tiempo, tu objetivo de coger, yo que sé, 20, 40, 60, 80, 100 de red de espionaje y entonces, pues, llegas más rápido, ¿no? Bueno, lo siguiente es un 33% de detección de espionaje extra, que, sin más, si haces contraespionaje porque sabes que te van a atacar, va a ser útil para detener a tus, a los consejeros enemigos. Menos 20% de impacto de expansión agresiva. Creo que en algunos sitios como el Sacrumpello es un bonus brutal. Y, en general, si te vas a expandir mucho para evitar coaliciones. Menos coste de hacer reclamaciones de 25%, que, bueno, si haces muchas clínicas está bien, pero tampoco lo veo tan útil. Más eficiencia de embargo, más eficiencia de los piratas, menos corrupción anual, que sin más, la verdad. Y más eficiencia de los rebeldes, del apoyo a los rebeldes. Entonces, no sé, no las veo mal en general. No diría que son muy importantes, pero, desde luego, son mejores que las diplomáticas, ¿no? Sí, yo creo que son bastante mejores que las diplomáticas. El tema de espionaje y los advisors, como tú dices, está bastante bien. Un 10% está top y más ahora que se pueden stackear bastante más bonuses de advisor cost y demás. Quieras o no, el tema de espionaje es un bonus a nivel militar para asediar fuertes, principalmente. Entonces, que tú tengas más detección para que te espíen menos, por decirlo de alguna manera, y tú tener más red de espías para asediar más rápido, va a hacer que tus asedios vayan más rápido y los suyos vayan más lentos. Así, en rasgos generales, ¿no? El tema de la aggressive expansion, como tú dices, el HRE en Italia, que también es HRE y, bueno, y son provincias con muchísimo development, pues quizá hace que puedes no balear más rápido. El problema que veo aquí es que, normalmente, no, en multiplayer, ¿eh? No se intenta esnoblar muy rápido conquistando, sino haciendo que la diferencia entre poder, entre tú y tu enemigo, sea más grande. Y eso, pues, lo puedes conseguir de otras formas que no hace falta que seas boleando, por ejemplo, o construyendo, cosas así. Pero el bonus está bien. Está guay, realmente. Lo del coste de claims, es eso que tú dices. Vale, está OK, pero un poco es una panacea, ¿no? Y sí que me parece bastante guay tanto el embargo como el privatering, que es básicamente para poner, pues, piratas. Es ganar más dinero, ¿no? Al final todo. Es ganar más dinero y es hacer que el otro pierda más dinero también, porque normalmente los piratas no se ponen para que tú ganes mucho dinero, sino para que el otro pierda bastante dinero. Entonces, una vez más lo que comento de hacer que la diferencia entre mi enemigo y uno sea más grande. Porque él, pues, cobra, yo qué sé, X menos y yo cobro X más. Entonces, pues, la diferencia hay una diferencia importante. El rebel support deficiency es una mierda. Pero, bueno, yo qué sé. Sí, está ahí por darte algo, casi. Es que, aparte, es súper caro apoyar rebeldes. Antes no era tan caro. No lo sé ahora, no estoy seguro. Así que, a ver, el tema es que los rebeldes, vale, al principio te pueden joder bastante, pero al principio tampoco tienes pasta como para pagarlos. Y tampoco veo muy raro irte, bueno, quizá, pues, que vas para expandirte muchísimo de primeras con Spear y joder a tus enemigos y tal. Pero, eso, los rebeldes al principio pueden joder bastante, pero es que en ley los mata sin querer. Sí, eso es cierto, eso es cierto, que llega un momento que no te molesta. Pues yo las pondría en un tier medio. O sea, nada inquieto, no me parece nada inquieto. Tier, un tier B, dices. Un tier B, sí. Al final, quizá, pero... O sea, a la derecha, pero, no sé, tampoco... Sí, a nivel de expansión. Sí, 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 bueno, es... Es a nivel de expansión. De hecho, aquí me faltan las de exploración, ¿puede ser? Exploración aún no hemos hablado de ellas. Ah, claro, porque están aquí. Claro, claro, son diplomas. El retraso que llevo encima... No, lo tenemos igual, lo tenemos igual. Pues sí, tier B, y sí, a nivel de expansión, sí, más o menos lo veo correcto. A nivel puntual y tal. Pues nada, tenemos las de exploración. Es, pues eso, para explorar, valga la redundancia. Y, pues, nos permiten explorar a todo el mundo, con los exploradores y los conquistadores. Tienen un colono más, más rango colonial, un poquito más de velocidad de colonización, un 10% más de tarifas. Voy a traer el TAR, que es básicamente que los diplomáticos tarden menos en volver. Y 100% de coste de expulsar minorías, un 25% de force limit naval y el bono de poder hacer claims en territorios overseas. Realmente, pues, lo que no sea tu mainland. A ver, quitando que, obviamente, te habilitan para explorar con el colono y con la posibilidad de reclutar exploradores y conquistadores. Yo creo que tienen varias, y, bueno, con el tema de rango colonial... Claro, eso es lo básico que tienen. Quita las piqueas por eso. Yo creo que tienen un par de cosas que son bastante brutales en MP. El 25% de límite de flota para un país que dependa de la flota me parece esencial. Y, por supuesto, el poder hacer reclamaciones más allá de los pares, pues, lo veo bien. Pero tampoco tienen mucho más, ¿no? Quiero decir... Los bonos... Claro, los bonos de colonización son bajos comparados con las de expansión, que el bono, pues, bastante mejor. Es el doble, te da el doble de colonos. Sí. Te da también... Expansión también te da un 5% del placement, que es más colonos también a la práctica. Aquí, lo que veo medio decente... A ver, un 10% de tarifas es miserable, las cosas como son. Las tarifas no es que sean muy buenas. Y un 10%, pues... Tampoco es que te vaya a aumentar muchísimo. Hay que invertir muchísimo en las colonias para que sean medio rentables y te den algo. El rango colonial sí que es importante, sobre todo para algunos países. Si no lo cogen, no van a llegar donde deberían llegar, que es a algunos países de América y demás. El tema de las free colonies, que es la expulsión de minorías, es algo gracioso, porque el otro día me pasaron una imagen de que se puede llegar a menos del 100% de reducción de coste de expulsión de minorías. O sea, puedes coger el menos del 100%. En el plan de que te pagan. Sí, sí, sí. O sea, tal cual, básicamente. Por ejemplo, puedes coger el Council of the Indies, que te da un... Aquí no está. Necesito expansión. Es un privilegio, ¿no? No, es una reforma de gobierno, si no recuerdo mal. Un segundo, que voy a coger todas las ideas de exploración. Porque creo que era esto. Y una cosa que no veo mal tampoco, o sea, que igual es más tontería, pero el tema del coste de envío, el coste de lo que están los diplomáticos tardan en llegar y en volver, tampoco está mal. Porque con un país colonial, a veces, cuando mandas colonos muy lejos, que te tardan cerca de un año en viajar y tal, es bastante horrible. Claro, esto, a ver, como bonos extras, está bien. Pero bueno, aquí tenemos... Pues aquí tenemos el de con las exploraciones, nos da un menos 100% de explosión de minorías y esta reforma de gobierno nos da otro 30%. Entonces, a la que intentamos colonizar económicamente, en vez de quitarnos dinero por colonos, nos lo dan. Nos pagan, tío, qué bueno. Es un poco ridículo, pero bueno. No es... A ver, tampoco lo considero un exploit de estos loquísimos, porque es que... Una colonia te cuesta dos ducados, vas a conseguir un 30% de esos dos ducados, o sea, 0,6 al mes. Y los... O sea, lo que es expulsión de minorías, como solo puedes tener tantas colonias como colonos tengas, de este tipo, si tienes un colono, solo puedes hacer una de estas. Si tienes dos, pues puedes hacer dos, porque el colono no lo puedes sacar si haces expulsar minorías. Y que ahora expulsar minorías te reducen el desarrollo, o sea, que tampoco es tan... Sí, esto como lo han dejado ahora, ya da para otro vídeo, quizá lo podemos hablar en otro día, pero sí, es bastante mierda, se podría decir. Hay muy pocas situaciones donde vayas a hacer eso. Pero bueno, pues sí, como decías, el Global Empire, que da 25% en Alphonse Limit, está bastante guay, la verdad. Sí, sí, con eso se puede conseguir bastante límite y tal. Pero bueno, las ideas son para lo que son, es para colonizar, y colonizar antes que los demás, básicamente. Y bueno, eso, un poco tiene mucho... Yo es que estas, sinceramente, no sé dónde colocarlas, porque es como que, mira, las pidan algunos países muy en concreto y tampoco... No son malas, pero... Yo las pondría en tier B, para ponerlos en algo medio, porque no es que sean malas, o sea, de medida son malas, pero son de las más picadas porque son súper útiles, joder, puto, colonizar. Claro, claro. Porque aunque los bonuses sean merios o malos, las mecánicas que te desbloquean están muy bien. Colonizar está OP. O sea, ya sea América o sobre todo las líneas, ¿no? The companies y demás. Sí, ahí está. Yo estoy de acuerdo con ti. Las ponemos en B, pero ¿por qué hay que ponerlas en algún sitio? Y nada, y ahora tenemos, pues, las de influencia. Tú dirás. Sí, influencia que está, pues, más pensado para el juego de vasallos, así que tampoco van a ser muy útiles aquí, pero bueno, vamos a ver qué tienen. Más ingresos por vasallos, como digo, creo que no suele estar en muchos vasallos en MP. Menos deseo de libertad de vasallos, quizás más útil para late game cuando tienes muchas colonias o tienes algún problema concreto. Menos coste de anexión, lo mismo, más relaciones diplomáticas, más preocupación diplomática, menos coste de viaje, o se reduce el tiempo de viaje. Una vez más. Exacto. Y más contribución al límite de fuerzas de los vasallos y el bonus es un 50% menos de coste a las demandas sin justificar. Que eso, bueno, sea conquistar. No sé, las veo bastante pochillas. A ver qué piensas tú. Sí, son bastante pochillas. El incómodo de vasallos es bastante miserable. Sí que quizás si stackeas mucho y ahora que hay la limitación de la Corbin Capacity, pues quizás puedes hacer alguna build así rara con influencia para conseguir mucho incómodo de vasallos y tal. Pero claro, o sea... Y un 100% de límite de vasallos sí que está bastante guay. Sí, eso está guay. Una marca sobre todo, ¿no? Que overall, o sea, teniendo todo en cuenta, es bastante poco. O sea, es que siempre tenemos que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que coger un grupo de diplomáticas probablemente es no coger otro grupo que puede ser mucho mejor. Y otra cosa es que, por ejemplo, esta idea que yo, por ejemplo, no la veo muy buena para MP, igual en single player está roto, ¿no? Las influencias suelen ser de las mejores en single player. Porque eso es mucho más allá y tal. Pero aquí la cosa cambia, entonces... Un coste de oportunidad, el tener que invertir un grupo de ideas en algo que quizá el bono es, pues... Si fueran ilimitados, pues claro, pues las coges todas, ¿no? Y el orden, pues quizá está un poco para arriba, pero... Coger influencia en vez de cualquier otra idea es... Obviable, ¿no? A nivel de policies ya lo miraremos. El unjustified demands es, bueno, es básicamente ahorrar de puntos diplomáticos para lo que no son claims y cosas de estas. Es miseria, el Envoy Travel Time por sí solo también es bastante miserable. Y todo lo demás también es... Ocho, si vas a hacer muchos vasallos y te vas a ahorrar puntos diplomáticos fixándolos y tal, pues... Quizá, pero qué, una build de Austria con muchísimos vasallos, mamelucos con muchos vasallos, algo así, no sé, algo cogido en pinzas. Porque también las personal units de Austria, vale, te costará menos integrar las, que está bien, pero no vas a conseguir los bonuses de force limit y de income porque las personal units no dan ni una ni otra. Entonces tendrías que hacer unos vasallos gigantes como para que te renten. Unas ideas que te animan, por un lado, a tener vasallos, pero por otro lado te animan a integrarlos también. Entonces, un poco... Para expandirte vía vasallos. A ver, en Irly quizá sí que tienes vasallos y tal, pero tanto como para cogerte influencia no lo creo. Yo las pondría en tier C... Yo las pondría incluso en D. En el D, sí, en el D. Es que no había ningún caso, es que ni siquiera con Austria. Sí, 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 sí. De hecho, pillaría 10 veces más antes las religiosas o administrativas que influencia, desde luego. Pobrecitas. Pues sí, les meto un... Sí, sí. Yo en el mod alguna vez... Estas son de las mejores en sí del player, pero aquí es que no valen de nada. En el mod yo les he metido algún buffo y tal, porque es que si no multiplayer es que no las pillas nunca. Ni diplomáticas, ni espionaje, ni influencia a las pillas prácticamente nunca. Las que vamos a ver más son las siguientes dos principalmente, que son marítimas. Bueno, pues cuéntanos qué nos traen las marítimas. Que básicamente es un más 100% de tradición naval por proteger el trade. Que es básicamente... Proteger el trade es que te den más poder los barcos en el nodo. A mí esto me parece el apoyo, tío. Sí. Sí. No sé exactamente ahora cuánto da, si da mucho o poco, pero creo que da una cantidad bastante decente. Y que sea el doble de esa cantidad... O sea, está muy bien. Porque al fin y al cabo, cuando estás protegiendo el comercio, tienes que estar con el mantenimiento subido y con eso no te decae en sí la tradición naval, ¿no? Si no me equivoco. Igual te decae algo, pero... Te decae... A ver... Te cae el 5% porque si estás protegiendo comercio y tal, pues probable que te suba. Y más si es el doble. Yo aquí veo que solo con 6 barcos me está dando 0.5. Que con esto ya me está subiendo. Me va a subir a 10 o algo así, que es poco. Pero solo con 6 barcos, o sea, si tengo un force limit de 30 barcos y pongo estos 30 a proteger comercio, es 5 veces más. Va a dar 2.5 y el doble de 2.5 va a ser 5. O sea, 5... 5 al mes. Es que 5 al mes te plantas a 100 de Navi Tradition. Que básicamente es más moral, más bloqueo, más piratas, más de todo. O sea, es un bono genérico a nivel términos navales bastante decente. Y tener un fin de esto pues está guay. Y eso solo para empezar. O sea, un 50% más de Sailors está muy bien. Ahora vamos a ver seguramente en este parche, que os lo vais a ir viendo a medida que vayáis jugando, que los Sailors son importantes. Tanto porque se pueden sacar marineros que te consumen Sailors. Y al ser un tipo de manpower para marineros es pues importante. Porque joder, o sea, un K de soldados es un puto K de Sailors. Entonces no es como el manpower que ahora que quizá tienes 300 K, quizá tienes 20, 40, 50 K de Sailors. Vamos a ver en un futuro. Pero un 50% más de Sailors está muy bien. También por todo el tema de bloqueos navales y tal vamos a conseguir más Sailors. Así que el bono está guay. Tenemos 10% de Global Ship Repair y 10% de Mantenimiento. De los Sailors, que es el mismo. Está bastante decente. 50% de Force Limit Naval. Que si antes hemos visto que un 25% estaba bien, un 50% pues a más mejor. Un 10% menos de coste de los barcos. Más un líder y 25% de coste de Almirantes. Reducido. Y 50% de bloqueo y 25% de Privacy Reficiency. Y de bonus, pues tenemos que preparamos los barcos en provincias costeras. No, es una sacada de robo este. Yo las veo realmente muy bien. Pero son piqueadas relativamente poco. Por el peso que tendrá Trade, que veremos. Pero en bonuses generales están muy bien. A mí me gustan mucho Marítimas. Un líder más, al fin y al cabo, es un bono militar a la práctica. Porque en muchos países grandes, donde tienes que ir a naval e incluso a colonización y militar y todo, tienes tres slots de generales normalmente. Y si tienes que sacar un general normal, tienes que sacar un conquistador, tienes que sacar el explorador y quizá un almirante, ya son cuatro slots. O sea, es que te faltan algunos. Y no vas a tener solo un general. Vas a tener uno o dos por si acaso. Entonces te quedas sin slots y más un slot está bastante guay. En lo que el Privating está en top. Todo está bastante decente, la verdad. Y más barcos, más Trade Power y más de todo. ¿Qué quieres decir algo, añadir algo, Taxium? Yo creo que no hay mucho más que añadir. Pero vamos, también eso, mencionar el coste de barco reducido. Pues al final se hace mucha flota. Es decir, que te vas a ahorrar y vas a poder destinar otras cosas. O incluso hacer más flota. Y eso que efectivamente las veo bastante bien. No sé exactamente qué es el mantenimiento de marineros reducido. Es básicamente, cuando haces una misión naval, los barcos te consumen unos marineros. En este caso me consumen seis marineros. Pues sería un 10% menos de esto. Que ahora es miseria, pero a la que pones en vez de seis barcos, 60 o 100, y te van a consumir 100 marineros al mes, pues en vez de 100 te consumen 90. O incluso cuando los barcos están en lo que es fuera del puerto, pues también te consumen marineros. Entonces un 10% menos de esto, pues son más marineros a la práctica. No, lo veo muy bien. Y obviamente no lo vas a pillar con cada país. No es como que diga... Es algo muy puntual, de hecho, porque es eso. Quizá terza de primera es muy arriesgado. En pocos países que te las vais a coger de primera. Pero bueno. Y ahora también vemos que como los barcos se pueden reparar en provincias costeras, esto veremos en un futuro, que tenemos las baterías costeras y demás, esto va a hacer que tengamos más ganas de coger estas ideas, básicamente para no comernos... Bueno, nos vamos a comer la trisión, pero vamos a reparar los barcos en el mismo sitio, en el mar este, y vamos a poder mantener el bloqueo de los puertos sin tener que ir a reparar los barcos y nos los revienten porque se han desgastado por estas baterías costeras. Entonces esto bastante top. Yo las pondría en un Tierra, no las pondría en TDS por lo que digo, que quizá es algo que solo vas a pillar con un país que 100% está enfocado al combate marítimo, a tener muchísima potencia naval. No es eso. Por ejemplo, lo que decimos con Polonia no lo vas a coger, no lo vas a coger igual con Brandenburgo, con Rusia, alguna cosa así. Pero son muy buenas. Ni un meta con Rusia, sería bastante gracioso. Estaría bien. Pero digo eso, que son unas ideas que me parecen que están genial, lo único que tiene eso, que no son para todos los países, obviamente. Pero en sí, yo las veo muy buenas. Las pondría en Tierra, incluso... O sea, Tierra, creo que me parece justo. Sí, sí. A ver, Tierra justo, pero sí, sí. O sea, porque están muy bien. Lo que pasa es que, claro, normalmente el tema... O sea, claro, como tú dices, depende del país, el tema marítimo va a ser importante o no. Después, vamos a ver. Sabes que hay muchos países que sudan pollas del tema marítimo y no las vas a coger, pero con un país que sí, pues son brutales. Pues nada, te dejo el pez gordo. Vale, pues yo creo que esta es la estrella, ¿no? Sí, sí. De las ideas diplomáticas. Bueno, empezamos con un 20% de poder comercial extra. Eso es literalmente tener más peso en todos los nuevos comerciales igual a ganar más dinero. Un mercader que puedes meterlo en los comerciales y hacer todavía más dinero. Tú ganar más dinero y los otros ganar menos, que también es importante. Y el mercader ya no solo es que lo puedes colocar en un nuevo comercial, sino que también puedes aumentar un centro comercial tuyo a nivel 3, que también va genial por los bonus que tiene, la producción de costo de desarrollo, etc. El rango comercial... Esto lo es, si quieres hablar un poco más tú de ello. A ver, quizá no lo tengo contado con cada país, pero quizá algunos países, pues vale, está bien y tal, y consigues llegar un poquito más a un nodo que te interesa y tal, pero es como un bono extra. Lo más importante, como ya has dicho, es el merchan. No solo para pulear y redigir el comercio, como dices, sino como, bueno, yo no había pensado en esto ahora mismo, pero es eso. Lo más importante es, en gran medida, que puedes subir tres centros más a nivel 3, que esto, bueno, es la hostia por los bonos que están los centros a nivel 3. Así que voy a... Claro, es que al final estas ideas te dan, os he mencionado solo uno, pero te acaban dando tres. Te dan dos por idea y al final el bonus otro mercader. Y eso es brutal, para tener un montón de peso comercial, es increíble. ¿Qué más te da? Pues un poquito de trade efficiency, que vas a ganar más dinero por comercio. Y el trade steering, que creo que es que diriges un poquito más el... O sea, como es que requieres más comercio. El trade steering, si no me equivoco y lo digo bien, es el peso que tienes a la hora de redirigir el comercio. Si tú y yo tenemos un 50% detrás de power en un nodo, que sé yo, Paz, barra no, Alepo, que pasa con otomanos y mamelucos, y los dos tenemos el 50% del nodo, pero tú tienes, yo qué sé, un 50% o un porcentaje más alto de trade steering, entiendo que tú vas a pulear más porcentaje. Y no me equivoco. Claro, tienes más peso decisional ahora. Exacto. No sé si es que... Bueno, en cualquier caso es esto, si no me equivoco. Que básicamente tú decides más hacia dónde va el dinero. Pero en vez de ser un 50-50, si tú tienes un 50% más, quizás un 75-25 o lo que sea. Seguramente funciona como... No un porcentaje del comercio, sino si tú tienes 100 de poder y yo tengo 100 de poder, tú tendrás 150 de poder versus mis 100, entonces vas a transferir, vas a redirigir un porcentaje más alto. No va a ser tan significativo como ser un 75-25 en vez del 50-50, pero quizás un 60-40 o algo así. Por cómo funciona el poder en los nodos. Que al final se va a traducir en que vas a ganar más dinero. Y el otro menos. Exacto. No me canso de decirlo porque es que arruinar los demás es maravilloso. Es importante eso. Y yo, ves, eso no lo suelo tener muy en cuenta, pero es que es una realidad. Que al final también perjudicar a otro jugador es algo que te interesa. Sí, en parte por lo que comentaba antes, de hacer que la diferencia entre tu enemigo y tú sea más mayor. Porque no hace falta que tú seas rico para ganar una guerra. Basta con que seas más rico que el otro. Eso es. Eso es, eso es. Y si el otro se arruina más que tú, ¡Eh, ya has ganado, tío! Estamos dos de arruinado, pero tú más. Y creo que está allá. Las caravanas faltaban, creo. Ah, sí. Pues el caravan power, que creo que es que tú, o sea, lo que transfieres entre nodos, pues tienes como más peso. De nodos interiores hacia otros nodos. O sea, es hacia nodos interiores y desde nodos interiores hacia otros nodos. Por ejemplo, si voy a Austria, que debería tener un Merchant aquí en Pest, vemos que Austria, pues tiene 50 de poder por caravanas. Si tuviera ideas diplomáticas, hay diplomáticas. De trade, pues tendría un más 25% a ese... Creo que se aplica solo al 50%. Pero es solo del que tú diriges con mercaderes, ¿no? Tengo entendido. Es solo del 50%, o sea, es solo al bonus de caravanas. O sea, con Austria ahora mismo tengo un 50% de bonus por X, porque tengo X development. En vez de tener 50, pues tendría 60... Sí, 62 y medio, algo así. Tendría un 25% más de estos 50. No creo que se aplique al total. Pero bueno, en parte está bien, porque si aplico ahora a este multiplicador, después se va a ser multiplicado una vez más por otros modificadores globales de trade. Más que nada porque hay que intentar diferenciar los multiplicadores que son aditivos, como puede ser el Global Trade Power, o el Trade Power local, etcétera, etcétera, con otros multiplicadores que pueden ser... Si ahora me das un 25% y después ese 25% se multiplica por otro 25%, etcétera, etcétera, pues acostumbra a escalar bastante más. Eso es. O sea, que no es lo mismo que se aplique sobre un bonus que se aplique sobre la base, que se aplique sobre el total, ¿no? Sí. O sea, si tienes, por ejemplo, un 20% más de poder comercial de provincias, este bono se va a aplicar a las provincias. Y si tienes, además, un 20% de Global Trade Power, como nos da Trade, que es el principio, pues ese 20% va a ser multiplicado después por otro 20%. Eso, a la práctica, es tener un 44% más de Trade Power global, en vez de un 40% que sería añadido, que sería aditivo, ¿no? Tener, por ejemplo, un 40% de Global Trade Power versus un 44%. 20% por provincias y un 20% por Global Trade Power. ¿Qué me explico? Sí, 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 sí. Y que, finalmente, pues se produce lo que decimos siempre, que es ganar más dinero tú y ahí está haciendo los cálculos. Sí, bueno, me muestro para que se vea la idea. Sí, sí, sí. Sí, está bien. Pues eso, yo las veo unas ideas muy, muy, muy importantes, casi obligatorias de tener, porque necesitas tener dinero y con dinero puedes hacer más puntos, puedes hacer con más puntos, haces más dinero, vas a estar más fuerte. Claro, es que es el pez que se come la cola un poco, ¿no? Es un snowball. Como tú dices, si tienes más dinero, vas a hacer más dinero y, al fin y al cabo, esto va a hacer que puedas hacer muchísimo más, conseguir más poder militar para cascar a los otros. Y también, como muy bien dices, tener más puntos monárquicos, ya sea para invertirlos en, yo qué sé, en militar o lo que sea. Las veo un tier ese, pero catedralizó. De cabeza. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues nada, no sé si quieres comentar cómo está actualmente el, bueno, cómo tenemos actualmente ese, esa lista de tiers. Está quedando bastante distribuida, que eso me gusta. O sea, no se han abultado todos a un mismo lado, como pensaba que pasaría. Lo que me pregunto es, ¿hasta qué punto Paradox puede estar satisfecho con esto, de que unas, o sea, qué buscarán? Porque no sé hasta qué punto están interesados en el modo multijugador, pero si estarán realmente satisfechos con que algunas ideas sean muy buenas en un jugador y otras que sean una mierda, ¿sabes? O al revés, que en un juego sean muy buenas. Yo creo que es muy difícil equilibrar estas cosas, porque, claro, supongo que económicamente a ellos les interesa principalmente promover el single player, pero al mismo tiempo, en este último parche, en el Emperor, se han centrado mucho en multiplayer, creo yo, porque todo lo que son, tanto ideas como nodos, como edificios, todos los edificios de defensas costeras, todo esto es para multiplayer, porque multiplayer es es que, igual, creo, y todo lo que es manpower y demás, a la práctica también, las compañías de mercenarios y comerciales, está para multiplayer, creo yo, para equilibrar, bueno, para equilibrar, el mundo, que bueno, que el tema de compañías comerciales, mucha gente seguro que lo critica, pero, yo lo sé, tan mal, y no es tan exclusivo de cuatro países contados. Sí, da un poco más, da un poquito más de juego. Bien, pues, bajo mi punto de vista, esto es, no sé, o sea, no sé hasta qué punto le hemos podido liar estar colocando alguna idea en algún sitio, pero yo creo que más o menos estamos razonándolo y que tiene sentido, ¿no? Como estamos jugando. Quizá al final toca retocar un poco, como dijiste tú al inicio de todo, pero yo de momento me cuadra bastante. Llegaremos a los militares y quizá cambiamos de opinión, porque el juego es militar y si tienes una ventaja militar, y al cabo, pues, destrozas al otro, lo que pasa, pero bueno. Y que igual podemos decir, mira, es que llegan justo las navales que, fíjate tú, si las combinas con, yo qué sé, estoy dando un ejemplo, imagínate que las combinas con plutocráticas y te dan una policy que es la polla y eso te ahorra absolutamente que te tengas que pillar las marítimas y una vez tenemos todo esto en cuenta, pues dices, con igual las marítimas no valen de tanto, ¿no? Y la gente no se las pilla. Claro. Es un ejemplo, ¿no? O sea, que igual la cosa cambia un poco, pero así cogiéndolo individualmente cada cosa y analizándolo. Claro, es que después pasamos a combinaciones de ideas y ya es un mundo, porque así como vemos que marítimas está muy bien, quizá después vemos que hay una combinación de otras ideas que acabas haciendo que el coste de oportunidad de coger marítimas por su cuenta no sea tan relevante. Eso es. Entonces, claro, ahí hay un poco el dilema este, ¿no? Pero esto ya lo vamos a encontrar en un futuro y de hecho en un futuro podemos hacer un vídeo de combinaciones de ideas como también queremos hacer del de policies. Vale, perfecto, sí, sí. Y nada, supongo que esto sería todo. Hoy hemos cubierto las ideas diplomáticas y el próximo día cubriremos pues las militares en el canal de Traxium y en un futuro las policies en el tuyo. ir turnando. Así que nada, eso es todo. Si quieres comentar algo, Traxium, voy a despedirte. No, por mí estamos bien. Si quieres, cuando terminemos con las militares podemos hacer como un repaso así general y dar un poco nuestra opinión y... Sí, un resumen, sí, sí, me parece bien porque tenemos una visión más global. Vale, pues nada, hasta luego YouTube, hasta luego Traxium y sobre todo, sobre todo, checad el vídeo de Traxium del primero de todos de las ideas administrativas en su canal. Habrá el link en la descripción y demás. Así que nada, gracias por vernos, suscribiros, dar un like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.